Se ha hallado un cuerpo que ha sido levantado con las prescripciones científicas correspondientes, presentado en el lugar del hecho, y ha sido derivado de la asesoría pericial del Poder Judicial. Acá está presente el abogado de la parte querellante, y ha sido el lugar reservado como corresponde y analizado no solamente por la policía científica, sino por expertos que trabajaron en este caso, y fundamentalmente por el juez de garantías, el fiscal y el fiscal de menores. No somos nosotros los que debemos reconocer el cuerpo, nosotros no somos nosotros los que hablemos por la justicia, en todo caso el doctor Viendi, como abogado de parte, aportar algo más. Personalmente lo único que le quería decir era esta distancia, y es lo que informó inclusive el señor gobernador y el señor ministro de Seguridad. Estuvimos presenciando toda la diligencia judicial, se ha preservado el lugar, Bueno, apareció un cuerpo justamente a 13 kilómetros aproximadamente del boliche de San Martín, a 7, a 10 kilómetros aproximadamente del lugar que indica la principal testigo que tenemos en la causa, de donde se habría arrojado en el envoltorio con doble bolsa de nylon color negro a melina. Y bueno, ahora faltan las diligencias que corresponden de rigor en este tipo de casos, que son la pericia de autopsia y el reconocimiento de la familia. Y bueno, esto se va a hacer seguramente en la morgue de Lomas de Zamora. Hay una alta probabilidad, ustedes saben en estos casos, de que el cuerpo que se encontró pertenezca a melina. El cuerpo está conservado, esa conservación, bueno, en primera instancia hay que esperar, igual la pericia definitiva, pero tiene que ver con el lugar, con el clima del lugar del hallazgo. ¿Cómo dan con el cuerpo? ¿Quiénes son los que lo encuentran? Los rastrillajes, los rastrillajes que se estuvieron haciendo con todo el personal humano, humano y técnico que hubo a disposición en esta causa. ¿En qué se basa lo que usted dijo, que hay una alta probabilidad que sea melina Romero? ¿En qué se basa usted? No, fundamentalmente por algunas características y por la vestimenta, pero más allá de eso hay que esperar la certificación oficial. ¿Pudieron ver el cuerpo los padres? ¿Pudieron verlo? Por una cuestión más que nada del intenso dolor que tienen, les aconsejé personalmente y para preservar el escenario del hallazgo, que creo que merecían un lugar más íntimo para poder ver el cuerpo y ver si reconocen el mismo. Yo no lo he reconocido todavía, según la fisonomía puede ser ella. ¿Qué señas se fijaron como para tener un poco más de certeza de que podría ser el cuerpo de melina? Y la ropa que tiene, que le quedó a ella, a este cuerpo en este momento. ¿Tatuaje? No he escuchado nada que tenga. Tal vez es prematuro. Es prematuro. No quiero más casos, no quiero que haya más melinas en ningún lado, que no quede nada impune, que la justicia siga castigando a los que realmente tengan que estar castigándolo. ¡Gracias!